Manuel, muchas gracias. Información en vivo desde la provincia de Huancayo, pero estamos nosotros en la provincia de Chupaca. Es justamente donde este mercado, que está al costado de la municipalidad provincial de Chupaca, ha sido robado por sexta vez. Y esta vez han sido más de 20 puestos que en este mercado han ingresado delincuentes en la madrugada para llevarse mercadería, llevarse insumos de chifa, fruta y hasta dinero. Justamente estamos aquí con una de las afectadas que lamentablemente está cansada de este tipo de robos aquí en el mercado y que no haya seguridad en este establecimiento local. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Exitosa. Coméntanos por favor sobre este problema. Bueno, en primer lugar, buenos días con todos y de verdad sí nos sentimos, bueno, personalmente me siento indignada porque ya es la sexta vez y no se hace nada. Hemos tenido una reunión con los gerentes, con los respectivos del mercado, ¿no? Pero hemos hecho un compromiso con todos mis compañeros, hemos hecho un compromiso verbalmente y poner barreras, cambiar las chapas, asegurar las puertas, pero no hay cumplimiento de nada. Y lo único que nosotros exigimos, porque nosotros trabajamos día a día, nos ganamos el sol todas las mañanas a trabajar y no va a venir pues cada vez a robarnos, no es justo. Y nosotros solamente le pedimos, por favor, señor alcalde, igual encargados, solamente les pedimos que nos pongan seguridad porque anteriormente había guardianía acá interior del mercado, pero lo cual yo no sé, desconozco por qué se perdió esa guardianía. Exigimos que vuelva la guardianía. Solamente le pedimos eso porque ya estamos cansados, cansados de que nos estén robando, sacando productos. Ahora ya empezaron los productos. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Van a levantar las puertas y se van a llevar máquinas? Ahí recién nos va a hacer caso. Yo quiero también eso, que nos entiendan, que nos comprendan, por favor. Muchas gracias. Es una de las comerciantes que está vendiendo bastantes verduras, ¿no? Limón, cebolla, ajo, sapio. Se llevaron su mercadería. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás en vivo con Exitosa Perú? Coméntanos, por favor, ¿qué es lo que han intentado llevarte de tus insumos? Muy buenos días ante todos. La verdad, me siento muy indignada, ¿no? Como ves que aquí trabajamos día y día. Estoy un poco mal de salud, pero me incomoda que el mercado ha sido ya afectado, robado, por seis veces. Y nada, no nos hacen caso ni el alcalde ni la junta directiva. Hemos conversado, nos han prometido poner rejas, cambiar chapas, poner seguridad, pero hasta ahora no hay nada. Y ayer nos han robado y hasta ahorita ni un dirigente se ha adignado a venir. ¿Qué es lo que ha pasado? O a de repente observar cómo estaban nuestras cosas todo tirado. Muchas gracias. Esta es la realidad que se está viviendo en estos momentos en la provincia de Chupaca, Manuel. Los comerciantes piden más seguridad, ya que estos ladrones se llevaron lo que ganan a diario con el esfuerzo de su trabajo y que sirve pues para sus familias en el día a día. Informó Cristian Cancha Poma desde la provincia de Chupaca. Exitosa 95.1 de la FM, la voz de los que no tienen voz. Gracias. Exitosa 95.1 de la FM, la voz de los que no tienen voz.